200.000 personas disfrutaron ayer de la cabalgata de apertura de la Feria de Albacete 2014. Una cabalgata que dio mucho de sí, fue larga, fue muy intensa, pero los albaceteños siguen con muchísimas ganas de disfrutar y de divertirse, como podemos ver aquí en esta batalla de flores, multitudinaria también, donde no falta el confeti, la risa, los saludos. Nos tenemos aquí a la peña de Amak y el Templete, que están en este desfile de la batalla de flores. Hola, buenos días. Hola, buenas. Aquí contentos a disfrutar un día más, que casi que no nos hemos repuesto de la de ayer. No, no, estamos muy cansados, pero a los niños este día es el que más ilusión le hace. Hola, ¿cómo te llamas? Inés. Inés, qué guapísima, vas con tu traje de mancheguita, de espigadora, ¿verdad? Claro. Va, guapísima. ¿Te gusta mucho salir en la cabalgata? Y tirar caramelos y tirar confeti. Sí. Claro. ¿Y este niño cómo se llama? Diego. Diego. ¿Y tú también es la primera vez que sales aquí en la cabalgata, en esta batalla de flores? Pues, no sé. ¿No te acuerdas si es la primera vez o no? Pues sí me acuerdo. Oye, ¿y te gusta estar aquí en la cabalgata? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. ¿Tirar caramelos, tirar confeti, qué haces? Tiras alprentinas. ¿Y con quién has venido, Diego? Pues con mamá y papá. ¿Y te lo estás pasando muy bien? Sí. Oye, ¿has ido ya a la feria o no te ha dado tiempo aún? Pues he ido a la feria ayer. ¿Ayer fuiste? ¿Y te dio tiempo a montarte en algo o todavía no? Todavía sí. ¿Ah, sí? ¿En qué te has montado? Pues en los cochecitos. ¿Y hoy vas a ir otra vez? Pues... no. ¿O ya no descansamos? ¿Mañana? Pues... sí. Mira, tienes que mirar ahora a la cámara y decir ¡Viva la feria de Albacete! ¡Viva la feria de Albacete! ¡Ole! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Viva la feria de Albacete! Bueno, a ver, que tú tienes pinta de ser un veterano ya en estas LIDES, ¿a que sí? ¿Eh? ¿Un veterano? ¿Ya has salido muchas veces en las cabalgatas? Pues... es mi segundo año. Tu segundo año. ¿Y qué tal? ¿Te gusta participar o qué? Pues sí. ¿Estás pasándotelo aquí en grande, tirando confeti y de todo? Sí, y sobre todo el confeti ¡que voy a tiraros! ¡A nosotros! ¡Venga ahí contra la cámara! ¿Hoy ha sido a la feria ya? Aún no, hoy voy a ir. ¿Y en qué te vas a montar? Pues en los rápidos. Es una atracción con flotadoras y una especie de todo. Para mojarte, ¿no? Sí, para mojarme. Bueno, ahora que hace calorcito se agradece, ¿verdad? Sí. Dile a los niños que nunca hayan venido a la feria de Albacete que tienen que venir, que no se la pueden perder. Eso digo. Eso mismo, ¿no? Sí. No, 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 no.